Hola amigos, muy buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos por acá, ya en la fiesta de la nena, por supuesto, de la Jennifer, Jennifer Natasha, así se llama la hija de Giovanni. Entonces, ya que pues esto va a ser como familiar, o sea, así como entre gente aquí, el grupo de novedades, entonces yo creo que está bien como quedar unas tres o cuatro gallinitas así para alimentarse bien, ya que no es tanto pues, cambio cuando ya son, ya hay unos cien invitados, ciento cincuenta, ahí sí ya no se puede dar gallinita, entonces vamos a disfrutarlo aquí en familiar todos, todos, todos y pues. Ajá, entonces yo digo, ahí está el grupo, dicen todo hola, dicen que se escuchan de una vez juntos, no sé cómo se escucha, vamos a ver, ahí está, pero miren pues, el grupo ya hacen su mano así, ajá, bueno, o sea, mira pues, cuando digo, ahí está todo el grupo, ustedes senten donde termino, hola, dicen todo así, hola, algo lento, no tan hola, no, sino que se escucha así afinado, como que a cantar va, ajá, bueno, bueno pues. Bueno grupo, bueno grupo, uno, dos, ahí está el grupo. Hola, hola. Ay Dios, ni chistes. Otra vez, si no, nunca salimos. Bueno, bueno amigos, entonces, ahí está todo el grupo. Hola amigos. Hola. Vaya, ahí está. Yo quiero comer una pata, es un pollo que eres. Yo quiero comer, pero el cuerpo completo es la polla. Bueno, entonces, ahí está pues, están pelando a las gallinas, son cinco si no estoy mal, ya que pues la esposa de Giovanni pues tenía ahí ella tres y pues nosotros pues nos coliamos con dos y pues ya se completó. Ahí sí que ella hizo su esfuerzo en guardar, porque pues quería ver una fiestecita para su nena, entonces está bien. ¿Quién no va a consentir a su hijo, muchachos, y que sea la primerita? Todo, o sea, hasta cada mes, es posiblemente que les eleve, le dan su dulcito a uno, mi amor, que va a cumplir otro mes, otro mes, así. No, hay varios que se celebran cada mes que cumplen sus bebés. Ah, y es como una cenita, algo así, algo romance. O dale un detallito. Un recuerdito pues les ponen globos, algo ya, un mes, dos meses, tres meses. Ah, no, pero no, así sí tampoco, cada año sí tira pinta. Ajá, así tira pinta, miren la madre se descajó la ala. No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Criminal, criminal. No, está todo bien. Bueno, entonces. Está bien caminada. ¿Qué hizo la prima? Sí, estaba contenta ella. Ay, 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 miren. Miren qué guapetona, ¿a poco no? Está contenta porque está pelando el gallo. Ay, ay. Ella como se chivea, miren. Ay, Dios, ella sí, está solterita ahí. Vamos a ver, vamos a ver cuánto le van a decir guau, está soltera, guau. Está bien. El número 911. Entonces no hay ni un problema si le tiran la casaca, porque a ley no hay compromiso. No lo agarran al cuentazo. Así como la Mari, pues tampoco. Tampoco. Ajá, se pelean pero en los comentarios por ella. Ajá. Ajá. No hay problema. Ah, pero tiene que respetar a su novio por un dado caso, ¿tiene? Pero cuando ya tenga. Entonces, mientras tanto, su novio es el estudio, dice. Va, va. Su novio es el estudio, va, Marley. Ah, sí, claro. Ah, ya, no, pues está bien, excelente. Así tiene que ser. Y ya no es el que tiene allá en el callejón, Marley. Y, y, y. Jate, humera. Y, 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 Chepito. Pues su novia es. La soledad. Ajá. Ahí está, Chepito. Ahí. ¿Cómo te sentís, Chep? Para estar pelando ahí la gallina. ¿Te has dicho? Sí. Ah, pucha. Calidad. Calidad. Y qué, sentís como que fuera tu cumpleaños. Chepito, ¿y así querés que te hacemos para tu cumpleaños? Ajá. Comer gallina. Ajá. Comer gallina. Los arrojos, troquen el de Isaías, pues. Mmm. Ustedes no, no comen arrojos, que casi no han visto que. Que se mira el arrojo. Ajá, pero sí comemos arrojos. Sí. ¿Y si se va a hacer? Sí. Ah, 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 hoy sí, porque por ley. Ahí sí que. Entonces, hoy sí, hoy sí nos colió mi esposa acá. Porque hay trabajito que hacer, que ayudar a las chicas a cocinar. Y todo, entonces, por eso ella, ella se anotó. Y pues me viene despacio, hay lo, pero me viene lo más lento que se pueda. Porque si no. Hoy sí hay que aprovechar. Ajá. Es que era de ustedes. Ay, no, yo jugando. ¿Quién dijo así? El Kevin. Ajá. Ay, no, yo jugando ahí. Kevito. Entonces, ahí sí de que. Jugando en la chica ahí. Se chivea ahí, grima. ¿Por qué? La pueden enamorar. Vamos a ver. Ahí. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Hay mujer a mujer, güey. Yo, yo que era mujer, yo diera vuelta, güey. Por tal de que me echen un bocaso. Vuelta. Así, vueltecita. Vuelta en la moto, a ver, Mateo. ¿Qué? Vuelta, damos. Me llevo. Ah, pues sí. Yo era mujer, donde el modelo. Guapos, le dijera todo. Modelo profesional. Ajá. Yo le dijera guapos a todos los hombres. Ajá. Guapos. Lindo. Cada hombre que me encuentro en el camino. Uy, y adónde tan guapo, le voy a decir yo. Yo una vez declarado. Ah, sí. Pelada. Ah, sí, de una vez. Pervertida. ¿Y usted más decirle, haz de los hombres, no? Así. Así. Ajá. Sí, la verdad. Sí, pero picosa. Ajá. Ya, pero el tum, tum, ya, pero ya. Yo solo paso. Adiós. Ajá. Buenas tardes, buenos días. Así, cabrón. ¿Y Chepe cómo le dice a las chavas? Adiós, le decís, Chepe. Adiós nomás. Desde mi camino, dice cuando viene. Ajá. ¿Y qué tal? Como dijeron, muy buena la actuación, Chepita. Ya anduvo de chismoso. Es algo lógico. O sea, que uno a veces es algo celoso por su hermana. Le costó ser ese papel. Y más que la mamá. Ah, no, mucha. A la vez, no sirve tapar a su hermana a uno. ¿Este, Chepe? Porque al final, la mamá lo descubre a uno y le da más duro a uno. O sea, que vos sabías y no me decía. Pum, pum, tenés por cómplice. Entonces, se va igual. En cambio, él ahí quedó el bien con su mamita. Él quedó ahí perfecto. Bien, con el puñado quedó. Malísimo. Ajá. Conmigo quedó peor. Pior. Ah, no, pero la madre no sabe todavía. Ah, bien, pero lo va a descubrir después. Va a descubrir cómo es el sapo. Ajá. Le ponía el dedo a ella por asarlo ahí como el novio. Así, entonces, tenga el pendiente porque falta segunda parte. Falta la parte, pues, donde se va. Giovanni va a venir a poner, va a venir a querer hablar con la mamá de Marley. Va a dar un arreglo. Ajá. Vamos a ver qué arreglo se lleva, si se lleva a cabo o no. Y ya después, pues, sigue la siguiente parte. Entonces, ahí sí que esto apenas empieza. Y, pues, quédense viendo todo del principio al final. Pues, vamos a dar todo lo mejor que se pueda. Vamos a ver en qué momento puedo parecerme yo en esa actuación. Yo creo que no. 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 Pero ya ahorita viene lo mejor de la segunda parte y la tercera parte. Ajá. De esa historia que se empezó. O lo que sí puedo venirme con Giovanni es ya venir como hermano. Vos me decís, vos, hacerme el paro. ¿Qué pasó? Vamos a hablar. Yo sé que vos ya tenés esposa y, pues, más o menos, sabes cómo está el rollo. Vamos, pues. ¿Y qué si solo agarrotearnos? A que nos saque. Es que es cosa que le he hecho un agua caliente. Ajá. Ajá. También chingón. Guay. Este puede ser para chá. ¿Puede ser para chá? Ahí saldría bien. Ajá. Sí. Entonces, ah, de verdad no me lo he hecho. ¿Esa es tu hermana, Ayoba? Sí, ahí. Sí, pues, yo ni he dicho. Solo dije que está mi prima. Ah, ya no habla. Hacele señas. Hacele. 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 Bueno, entonces, la verdad que, pues, ahí está ella también. Está soltera. De una vuelta, Manuela. ¿Cómo? Te tenía que meter. Ay, yo te he hecho. Bueno, entonces, ella sí. No, ¿cómo voy a decir yo que está soltera? Es propiedad privada. Ajá. Ahí sí, si se mete uno, la agarran a plomo. Ayoba, ahí sí hay cuete. Ayoba, ¿o vas a dar vueltas en vez de ella? No. Ah, bien, pero bien, nos da vueltas en vez de ella. Cuéntenos en la morra. Bueno, entonces, ahí sí que. Levanten el pollo para arriba. Ajá. El rajo. Chefe, mirame para acá. Miren para acá todos los guapos y guapas. Bueno. Ah, esa hojita como que. De la morra. Espérenme. Ajá, esa hojita falta quitar. Quitémosla. Miren, 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 miren todo. Eso. Miren, pues, eso. Ah, la Manuela está muy escondida. Ahí está mi Manuela. Eso, ahí. Ahí está la que. Ahí está la que mandó llamar ese día en el envío a la Manuela. Tráeme a Giovanni para la casa. Miren, pues, uno, dos y tres, acción. Ahí estamos, empieza a actuar. Mi gallo se durmió ya. Mi gallo se durmió. Ya se durmió tu gallo. Ya se durmió mi gallo. Ya está palanqueando ya. Mira. No, ya se terminó de pelar. Va. Ay, 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 cuidado. Bueno, entonces. Ahí sí que muchas gracias por vernos, amigos. Y quédense porque la fiesta apenas empieza. Vamos a darle con todo el día de hoy. Entonces, ahí sí que. Están al pendiente también de la serie, de la actuación. Porque eso va a seguir. Primero, Dios, vamos a ver qué tal. Vamos a tratar de dar lo mejor, vamos, chá. Sí, dale. Ahorita se va a empezar lo bueno. Ajá. Y pendiente porque la siguiente semana se viene lo mejor. Entonces, esto sí se está poniendo de apinta. Ya se está armando el día. Ya se está pegando el grupo. Ajá. Gracias, Dios, ahí vamos a entrarle con más historias bonitas que los hace recordar cuando eran jóvenes, cuando eran niñas. O sea, las que ya tienen sus hijos, pues, se acuerdan cuando eran niñas, que algo entre así se acuerdan de que así eran ellas. Esto es normal aquí, mucha. O sea, la mamá, sinceramente, raro el que lo acepte de una vez. Mira, está bueno. Se niegan. O sea, son como celosas por sus hijas. Es que les da miedo, hombre. Les da miedo porque han visto los casos de que las hijas se han ido y, pues, los hombres no la valoran, sino la dejan con hija. Entonces, ese es el miedo. Ese es el miedo de las mamás. Entonces, ellos tienen razón. Como ustedes saben de que las mamás, pues, tienen otro sentido más. Sufrieron con sus hijas y todavía van a sufrir con sus... Mantener así, ¿no? Entonces, eso es a que le teman ellos. Pues, igual, entonces, tienen razón. Hay que cuidar. ¿Quién va a querer que su hija se vaya con un hombre y qué tal le va a ir mal? Y más que Giovanni con camisa negra parece marero. Y una blusa negra también hay cinco mareros. Ah, sí, mareros. Mareros eran los dos. Sí. Ay, ay, ay. Mi mamá ven que yo era marero que por qué andaba con ellos. No lo aceptó. Ajá. Ese solo se roba las gallinas. Esa gallina, como vieron, Dios, ¿sabés dónde los voy a traer de él? Solo le costumbre hacer pelada, pero es normal para él. Bueno, entonces, nos vamos a despedir. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós.